Aló, buenas noches. Son más y más y más problemas los que se le suman a los venezolanos y sigue la promesa de presentar una alternativa unitaria que no llega. En su opinión como diputado, pero sobre todo como ciudadano y haciendo ese ejercicio de autocrítica, diputado, ¿qué está pasando con los factores que se hacen llamar opositores en Venezuela? Bueno, lo primero que yo debo rescapar es que aquí en Venezuela hay mucha gente que está luchando, exponiéndose día a día. Y a veces nos ocupamos más de ver cómo destruimos a los que están aquí en Venezuela luchando, en vez de ocuparnos del responsable de todo lo que está pasando, que es Nicolás Maduro. Creo que la oposición ha tenido sus aciertos, ha tenido sus errores, pero al final del día en el salto es una lucha contra una dictadura muy cruel que mantiene el aparato de violencia del Estado monopolizado. Y que parte de eso es el problema fundamental por el cual no hemos salido del gobierno que hoy secuestra a la nación. Lo primero es que yo creo que hay visiones distintas. La gente pide que todos nos unamos. Y luego cuando en determinada situación no tenemos visiones conjuntas, porque yo no puedo obligarte a ti que pienses igual que yo, ni tú que pienses igual, o tú obligarme a mí a pensar igual a ti. Entonces, cuando empieza a salir un resultado de una ruta no muy concreta, entonces nos critican a la dirigencia. Yo creo que lo que está pasando en Venezuela, después de haber pasado de una estrategia que era muy clara, que todos compartían, y que fue lo que generó la Unidad Democrática, porque este es un régimen que hace fraude electoral, pero es un fraude tibio. Es un fraude que si nosotros logramos ser una mayoría contundente, podemos ganar en las urnas electorales. Y eso nos llevó hasta la elección de la Asamblea Nacional. Es decir, la estrategia tuvo éxito, la estrategia fue clara, y unidos logramos ese objetivo. Al pasar de ese rulicón, como se dice, Nicolás Maduro comprendió que si se permitía que la gente soberanamente decidiera y votara, y no intervenía de manera más agresiva el sistema electoral venezolano, iba a salir del poder. Así que, la dictadura empezó a pervertir el sistema electoral y a convertirlo en un sistema imposible, que por mucha mayoría que tú construyeras, podías triunfar. Es imposible la salida electoral en este instante, diputado. Porque hay algunos sectores de la oposición que coquetean con la idea de ir a elecciones en las próximas que se plantean. Sí, bueno, ese es parte del problema que tenemos. Nosotros lo hemos manifestado permanentemente. Lo hicimos para las municipales, lo hicimos para las presidenciales, y hemos dicho que ir a unas elecciones de concejales. Primero, que en las mismas condiciones que hay ahorita, y que además no es un tema que resuelve los problemas del país, es una cosa absurda. Pero hay quienes creen que todavía se puede mantener la ruta que se generó inicialmente con la Unidad Democrática, y no han percibido los que actúan de buena fe, y otros que actúan de forma pesada, que eso mutó. Este gobierno, que tenía un fraude tibio en el sistema electoral, que creía que era suficiente para mantenerse en el poder, decidió impedir esa vía. Nosotros creemos que la vía democrática debe ser parte de la lucha que tiene que tener el pueblo venezolano. Nosotros queremos un árbitro que cuente los votos como debe ser. Que el sistema electoral contabilice la votación de la votación. Eso no existe hoy. Eso no existe hoy, y por eso nosotros tenemos que luchar para cambiar esas condiciones, y bueno, además para cambiar un gobierno que ha destruido a la nación. Entonces, ahí empieza a tener dos posiciones. Ahora, nosotros no nos podemos desgastar en convencer, sobre todo al dirigente que cree que todavía el árbitro electoral, con las condiciones que hay hoy, es un tránsito adecuado. Nosotros tenemos que dedicarnos a construir nuestra ruta, lo que consideramos, que en estas condiciones no es posible una elección, y que además nosotros no estamos pidiendo cualquier elección, no es la que el gobierno quiera para mantener su poder. Porque incluso el gobierno mañana podría decir, bueno, aquí está, toma las condiciones y participa en estas elecciones que van a servir transparentes. Pero para elegirnos concejales, cuando el país está hundiéndose, cuando el país está secuestrado por un gobierno central, que impide que el país y que sus ciudadanos progresen, eso no puede ser. Entonces, hoy hay un debate, y creo que el que ese debate se dé con la población es importante. Esa pregunta que tú me haces a mí, bueno, es parte de las preguntas que debemos darnos aquí en Venezuela para que la ejecutamos y que la unidad nueva que debe emerger nazca de abajo hacia arriba, nazca del consenso de una población que pueda evaluar estos puntos de vista y que sea en un juicio, y que en ese juicio empuje hacia la política que debe ser la correcta y que es un país que debe levantarse, que debe sacudirse, que debe también responsabilizarse, porque la crisis que vive Venezuela hoy y que hoy no vayamos por ir a vivir de esto, también depende mucho de que la sociedad decida luchar, que la sociedad decida empujar por un cambio político, porque no va a haber soluciones mágicas. Esto es un tema que los venezolanos tenemos que estar en disposición y de dar un paso adelante todos, políticos, las armas de casa, estudiantes, sindicalistas, para que podamos juntos levantarnos y decirle a pocos que secuestran el país que ya basta. Diputado, eso que usted dice es calle, es paro general como el que se está anunciando para el próximo 20 de agosto. ¿Cómo ve usted esto? Ahí es quien dice que ya de hecho Venezuela, si no es cantado, está en un paro realmente y que lo del 20 de agosto lo que va a hacer es generalizar algo que se vive en la cotidianidad. Bueno, el 20 de agosto es una fecha que se está discutiendo. Yo particularmente lo digo con responsabilidad. A pesar de que Venezuela es un país que está muy paralizado, también estamos en vacaciones. Nosotros no estamos en vacaciones particularmente, pero tenemos liceos en vacaciones, profesores universitarios en vacaciones. Yo creo que hay que meditar la fecha. Ya nos ocurrió con el paro petrolero en el 2002. Se convocó en diciembre. Yo creo que de eso hay que ser cuidadosos. Es un debate que va a dar el Frente Amplio mañana. Desde mi punto de vista, hay que recuperar la calle, hay que recuperar la acción política, social, de los que estamos afectados por el gobierno. Creo que yo, digamos que resumiría esto, que la crisis que están soportando los venezolanos en sus hombros y en sus hogares, hay que devolvérselo al responsable de la crisis, que es Nicolás Maduro. Y eso solo ocurre si nosotros la sacamos de los hogares, la sacamos de nosotros mismos y la ponemos en la calle. Ahora, ¿qué es su caselo? De forma inteligente, de forma articulada y de forma efectiva. O sea, tenemos que ver el momento en el cual haya las condiciones del paro. Y eso no pasa solo por la voluntad que tengamos algunos dirigentes o algunas personas. Pasa por generar las condiciones de la sociedad venezolana que ha estado en una situación de depresión, de desesperanza, incluso algunos de su misión. Hay que romper esas barreras que existen hoy. Hay que convencer a la sociedad del método de lucha. Creo que debemos explicar hacia dónde van este tipo de acciones para que se concreten en el cambio político que creo que la mayoría del país aspira, de tal forma que sea una ruta exitosa y que no sean acciones espasmódicas, que no logren el resultado que queremos y que tenemos cartuchos innecesarios. Diez segundos, diputado, que nos tenemos que despedir. Entonces, el enemigo a vencer al día de hoy en Venezuela obviamente es maduro, pero es la apatía que mantiene a la gente alejada de la movilidad más allá de las decenas de protestas que se producen a diario. Bueno, yo no hablaría de apatía. Yo creo que hay miedo, hay control político, hay falta de conducción de parte de nosotros los dirigentes en términos de que la gente pueda ver una ruta y que esa ruta le llene de esperanza y de expectativas y que sientan que atravesando esa ruta pueden lograr el objetivo. Entonces, es una mezcla entre la situación que vive la sociedad hoy y también fallas que hemos tenido nosotros después de haber abandonado una estrategia que fue exitosa y no hemos presentado una estrategia alternativa de forma conjunta y de manera adecuada. Diputado Jorge Millán, le agradezco mucho su tiempo, su análisis de la situación de Venezuela y sobre todo la gentileza de compartir con nosotros la autocrítica. Quiero que sepa que desde acá tienen nuestro respaldo, pero ciertamente la proyección y la distancia también nos permiten y creo que comunicadores nos obligan a establecer y sobre todo a interrogarlos a ustedes sobre las cosas que vemos que no están funcionando. Sin embargo, debemos igualmente resaltar el coraje y la valentía que tienen quienes permanecen en el país dando la lucha. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, el diputado Jorge Millán, parlamentario venezolano, acá en Aló, buenas noches. Al regreso de la pausa estaremos conversando y seguiremos indagando sobre este tema de la economía desmenuzando un millón por ciento de inflación sin gasolina, el venezolano moviéndose en las llamadas perreras. Eso y más al regreso de esta pausa. Buenas noches.